Música Para Música 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 Es que recasco A ver A ver, perdagón Música ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Pensas tú de ser tu co-desuaten? Música Mira, fijate, maldita cera te aguraba platera Echitando, la verdad, la verdad la verdad ¿Cuál es la salud de la salud? ¿Cuál es 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 el camino? Bueno, hacer un saludo ¡Aquí vamos a ver! ¡Para!